Cerca de medio millar de personas han participado en la novena edición de la ruta mototurística Elche-Oasis Mediterráneo, una iniciativa organizada por el Club Custom Milton Elche, en colaboración con la Concejalía de Cultura y Visit Elche, que ha tenido como punto de salida y meta el paseo de la estación. El recorrido ha sido de 45 kilómetros y se ha llevado a cabo por el término municipal de Elche, con el objetivo de promocionar la ciudad, su cultura, gastronomía, historia y todo su entorno. Esta novena edición de la ruta mototurística Elche-Oasis Mediterráneo ha puesto el broche de oro con una comida y un concierto de rock en el paseo de la estación. Este año parte de la recaudación de las inscripciones irá destinada a NOA-ELCH, Asociación para la Atención de Personas con Diversidad Funcional. collaboratively www. picturepro bakery.com Colombia Elche-Oasis Mediterranean Elche-Oasis Mediterráneo Qu KlNS Encerrarlo